¿Qué noche Teté? Empezaría así, no, pero digo, Marcelántola, candidata de segundo término de la lista ahora de Juntos por Entre Ríos. Bueno, termómetro, perspectivas, lo que se siente para el próximo domingo. La verdad que recorriendo la provincia este último tramo, el calor humano que se siente es increíble, increíble. Y esto nos da la pauta que vamos a hacer una muy buena elección ahora el 14 de noviembre. Y percibieron por parte de la demanda social. Y lo mismo que para las PASO, la verdad que la gente necesita trabajo, es lo que nos piden a gritos, trabajo genuino, educación, que trabajemos por la seguridad, por el narcotráfico, por las drogas que hay muchos chicos que están consumiendo y los padres, las familias nos están pidiendo encarecidamente que trabajemos por eso. Y eso desde el Congreso, ¿qué es lo que se puede hacer? Y sabemos que vamos a tener dos años complicados, porque si nosotros no tenemos equilibrio en el Congreso de la Nación, es muy poco lo que vamos a poder hacer. Pero desde ya el compromiso lo asumimos y vamos a tratar de hacer todo lo que está en nuestro alcance para poder generar las condiciones para tener trabajo, generar las condiciones para que haya una mejor educación en la provincia y trabajar por la seguridad. Gracias, Ándola. No, gracias a ustedes.